Hola, soy Mariana de Learning Home Volunteers. Esta es nuestra última semana de líneas y torres. Esta semana trabajaremos con pegamento, unión de líneas, usaremos cinta para hacer magia e imprimir. Todo esto usando líneas, por supuesto. Vamos a empezar. Para la actividad número 9, encontrar en su caja una bolsa con una hoja con un espiral impreso y también papel cera. Vamos a necesitar su pegamento en barra que recibieron en su kit del maestro y su estudiante pegará los pedacitos de papel en la línea en espiral. Aquí está un ejemplo de cómo se ve y en este caso lo hicieron sobre un plato de papel. Nos emocionará mucho ver cómo avanzan sus estudiantes en este proyecto. Y para la actividad número 10, pediremos a nuestros niños que practiquen sus habilidades de dibujo haciendo una línea entre dos calcomanías del mismo color. En la caja les enviamos cinco hojas blancas y cinco sets de calcomanías del mismo color. Van a poner una de las calcomanías del lado izquierdo y el otro set del lado derecho de la hoja. Ahora pídanle a sus estudiantes que trace una línea uniendo las dos calcomanías. Si prefieren hacer el ejercicio sencillo, pongan las calcomanías en frente de una y si lo quieren hacer más complicado, ponganlas en diferentes posiciones como se muestra en la imagen. Finalmente, en la actividad número 11, haremos arte con cinta. Les enviamos una pieza de cartón con cinta y una bolsa con gis. Para hacer magia con la cinta, vamos a crear espacio negativo con este material. Es decir, este espacio no se llenará con el gis, marcador, crayones o pintura o cualquier cosa que ocupen para iluminar. Entonces, empiezan así y después su estudiante agrega los colores y cuando hayan terminado y la pintura ya esté seca, van a quitar la cinta y aparecerá el nuevo diseño. Es magia. Y finalmente, en la actividad número 12, haremos impresión con líneas. Esta es una actividad nueva que no hemos hecho anteriormente. Originalmente, los bloques de impresión se hacían de madera y tenían letras en el reverso. Ponían tinta en el bloque y una letra aparecía mágicamente en el papel. Y ahora nosotros vamos a crear nuestro propio bloque para imprimir usando cartón, pegamento o ligas, estambre y pintura. Lo primero que tienen que hacer es unir los pedazos de cartón usando el pegamento y dejarlo secar. Después pidanle a su estudiante que enrolle el estambre alrededor del bloque de cartón y que lo sujete de la parte de atrás con cinta o con una liga. Después, pongan un poco de pintura en un plato de papel y metan el bloque en la pintura. Luego, van a regresar a la hoja de papel y presionar el bloque sobre la hoja. Y así podrán ver el resultado de su impresión. Es muy divertido. Y bien, eso es todo por esta semana. La próxima semana tendremos una nueva sesión.